Bien, y regreso a Venezuela para conocer con Joan el hecho de no aceptar los delegados de la Unión Europea, lo señalado por el presidente del Congreso, ¿cuál es la reacción que tenemos? Joan, gracias por atender. Sí, buenas tardes Leopoldo, así es, gracias por el contacto. Bueno, en primer lugar, pues la reacción más importante que se ha generado el día de hoy sobre esta solicitud desde la ilegítima Asamblea Nacional ha sido del propio candidato unitario, Edmundo González, quien reiteró la importancia, no solamente desde que venga la misión de observación electoral de la Unión Europea, sino también, por ejemplo, el Centro Carter, entre otros organismos multilaterales que evidentemente tienen interés en Venezuela, así como evidentemente como toda la comunidad internacional tiene sus ojos puestos sobre el 28 de julio. Edmundo González estuvo aquí en la Universidad Central de Venezuela, como ustedes han podido ver a través de la pantalla de EBTB, en donde conversó con estudiantes, conversó también con los medios de comunicación en un hecho prácticamente inédito, puesto que es de las pocas primeras apariciones del candidato unitario, al menos directamente, como una rueda de prensa. Pese a que no fue convocada, pues tuvimos la fortuna de poder tener acceso al candidato unitario en este acto el día de hoy en la Universidad Central de Venezuela, en donde nos destacaba, entre otras cosas, pues que ya a partir de este fin de semana inicia su gira por todo el país, con un acto público con la líder opositora María Corina Machado, pero también hizo mucho énfasis en esta solicitud de retirar la invitación a la Unión Europea. Destacaba, pues, que es un elemento clave para brindar garantías electorales a este proceso muy cuestionado hasta el momento por, por supuesto, los incumplimientos en los que son los lapsos por parte del propio Consejo Nacional Electoral en las distintas fases. Esto ha sido la reacción más importante hasta el momento. Hemos consultado con otros analistas internacionales, en donde pues nos dicen que esto parece más una bravuconada del propio Jorge Rodríguez, que pudiera no proceder así, tal como han hecho estas solicitudes del Parlamento el día de ayer, puesto que a lo mejor el Consejo Nacional Electoral va a mantener su cautela, pese a que fue una invitación, pues, explícita, con unas palabras, pues, como ustedes bien lo saben, bastante particulares al propio Elviz Amoroso, a quien se le retiraron las sanciones personales, Leopoldo. Claro, ahora, lo de Elviz Amoroso fue simplemente que las sanciones que le habían colocado a él y a otra persona que no recuerdo en este momento, simplemente se las suspendían. Y entonces, generalizaron todo y ahí es que viene el que no venga ninguno. Ahora, el no venga ninguno, suena, no venga ninguno que no vamos a hacer elecciones, para serte franco. Esto puede. Que sin que me quede nada por dentro. Esto puede, sí. Sin que me quede nada. Bueno, esto en primera instancia parecía más una prueba de lealtad, ¿no?, al propio Elviz Amoroso, ¿no?, que más allá de que él mismo rechazó desde el propio Consejo Nacional Electoral, que nada más se le retiraran las sanciones a él, parece ser que han devuelto la pelota al Consejo Nacional Electoral a ver si realmente proceden. Recordar que Elviz Amoroso ha tenido encuentros cercanos con los propios, en varias oportunidades, aproximadamente tres veces que han venido la misión de observación electoral de la Unión Europea, ¿no?, para este programa de, digamos, exploración, ¿no? Ya en los últimos meses ellos han venido, han tenido reuniones con el propio Elviz Amoroso en el Consejo Nacional Electoral y esto parece ser más en esta línea, ¿no?, una prueba de lealtad a ver si realmente Elviz Amoroso retira esta invitación al Consejo Nacional Electoral. Importante destacar allí que esto pudiera tener, si se concreta, repercusiones, pues, a todos los otros organismos multilaterales. Estamos hablando del Centro Cárter, estamos hablando de la ONU también, en donde, pues, estaría entre los desjuicios nuevamente el proceso electoral tal como sucedió en el año 2018. Bueno, es que si no quieres que vengan, es por una razón, que no se den cuenta de lo que tú vas a hacer, si es que vas a hacer algo, o puede ser porque simplemente no va a haber elecciones. Es un escenario que está evidentemente sobre la mesa, ¿no? Ya hay algunas tesis que sugieren que no solamente pudieran suspenderse o postergarse, ¿no?, este proceso electoral que hasta el momento sigue siendo el 28 de julio, pero parece que el madurismo está manejando todas estas opciones sobre la mesa y ahora esto, pues, parece ser un arranque, una bravancunada, así como se ha calificado del propio Jorge Rodríguez esta solicitud, ¿no? que genera incertidumbre, puesto que son varias las organizaciones. Bien, tenemos problemas. Tráetelo porque tenemos problemas con el audio. Tenemos problemas con el audio. Un poco el contraste de lo que queríamos hacer era el trabajo de investigación que ustedes viven, que se va a hacer público cada día más, van a tener acceso a él, para que vean la fusión de política, dinero, mafia, y cómo se trabaja al margen de la ley. Y todo ese masacote, todo ese masacote, se pretende quitar a través de una elección. Una elección que todo te indica a que viene un cambio político. Y ya presentará en mundo su proyecto para transformar políticamente todas las estructuras que fueron secuestradas por Miraflores. Desenrollar esta cabulla no es fácil. Pero mientras existan medios de comunicaciones libres, independientes y no hipotecados, dentro de lo posible, le estaremos llevando la información porque, como decía un gran locutor de béisbol, esta pelota pica y se extiende sin consideración. Este programa fue presentado por Aloft, Coral Gables, Metro Byte y Móvil y su tienda en el Doral. EBTV Store, la tienda virtual de EBTV para ti. Música